Hasta el momento tenemos un número de 84 personas que están arrestadas, reitero, juntamente con sus retenidos, sus vehículos acá. Una vez cumplidas las 8 horas, ellos van a ser liberados. Los controles no van a cesar por parte de los policías y militares en la ciudad, para de esta manera evitar que personas salgan en sus vehículos sin los pases de circulación. Así lo aseguró el director de tránsito de Santa Cruz. Así mismo el pago de los 500 bolivianos que establece este decreto supremo, así poder evitar que la gente, pues, prácticamente llegue a vulnerar, en este caso, la salud pública. Deber personas reincidentes en estos casos, deberán afrontar un proceso penal. Además pasarán a la fiscalía. Y después puede ser pasado a la FELCC para que se le abra un proceso ya penal por poner en riesgo la seguridad y la salud de las personas. Algunos de estos ciudadanos que se encuentran en celdas de tránsito, indicó tener su pase de circulación y desconoce del por qué lo trasladaron hasta esta dependencia policial. Pedimos permiso de circulación porque distribuimos todo lo que es seguridad industrial a CENETROP, a la Caja Nacional de Salud, a toda la gente que está trabajando en este momento conteniendo la pandemia. ¡Gracias!